Gracias por haber realizado tu test SIGO. Ahora te voy a explicar qué significa lo que tú estás observando en tu reporte. Primero, tú te das cuenta que tienes un gráfico donde tú ves que están las letras S, I, G, O y tienes una curva que puede ser en este sentido o hacia abajo, se ve diferente. Brevemente, ¿qué quiere decir esto? Hay un punto medio que quiere decir que la media de la gente se comporta de esa manera. Si estás sobre la media, quiere decir que tienes un comportamiento más destacado que la mayoría de las personas en esa área, en ese perfil. Por ejemplo, si salió más marcado la S y es lo que está más arriba, quiere decir que naturalmente, espontáneamente, tu comportamiento es más socializador que los demás. Si está más marcado sobre la media, la I, quiere decir que tu comportamiento tiende a ser más influenciador que los demás. En promedio, si salió más marcado la G de generador, quiere decir que esa es tu tendencia comportamental más marcada en relación con los demás. Y la O también significa que eres más organizador u organizadora que el promedio de los demás. Si se encuentra el gráfico por debajo de esa línea media, quiere decir que es un rasgo menos acentuado que el promedio de la gente. No quiere decir que no seas eso, ni que esté mal. No, no, no. Simplemente que esa no es tu tendencia comportamental natural y que requieres estar estresado o estresada para que aflore. Así que de esa manera interpretas más fácilmente qué quiere decir el resultado de tu gráfico. Personalmente, individualmente, de una manera personalizada, mejor dicho, tú vas a tener ahí una descripción de cuál es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y te va a mostrar también que si es que tú estás moderadamente estresado, posiblemente vas a acceder al tercero o al cuarto tipo de comportamiento. Sin embargo, el primero y el segundo son los más frecuentes en ti. El primero es el más marcado, la tendencia más marcada, y el segundo es el que es de más fácil acceso a ti y tú te adaptas sin ningún problema con ese tipo de perfil a algunas circunstancias. Ahora, ya habiéndote explicado esto, entenderás más fácilmente ese reporte gratuito que tú tienes. Sin embargo, vamos a hacer énfasis en cada una de estas cuatro tendencias comportamentales para que comprendas mejor qué significa cada una y vamos a mencionar a cada una como qué fortalezas específicas tiene, qué debilidades tiene y si es que saliera por debajo de la media, qué significa para ti.